El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó y la fiesta... Hola, hoy os traigo unos helados estilo magno de albaricoque y lo que lleva es 4 albaricoques, 250 de yogur griego, unos poquitos de pistachos, chocolate de fundir, una tableta, aceite de girasol y aquí tengo mermelada de albaricoque sin azúcar. Como veis, azúcar no lleva nada más que la... ninguna, porque el albaricoque no lleva azúcar, nada más que el dulcorante que lleva el yogur. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer es picarlo. Yo tengo los albaricoques, los tengo pelados, ¿los veis? Y los vamos a cortar a cortaguitos chiquititos. Es que si los hago un tengo a mí, me quedo sin ellos, ¿vale? Entonces, por eso es de cortarlo a mano, manualmente. ¿Veis? Lo cortamos todo. Reservamos. Ahora ponemos los pistachos y los vamos a picar también chiquitines, por lo mismo. Y tenía que coger el cuchillo grande porque con el chico no podía, ¿vale? Y lo estoy picando a mano, os digo, porque yo estoy utilizando la máquina, la termomis, para hacer otra cosa que estoy haciendo. Entonces, para picar este trozo que es una chispa de pistachos, pues los he picado con el cuchillo. Como veis, uno tiene remedio para todo. Entonces, mientras que termomis está cocinando una cosa, yo estoy cocinando mi helado. Así es que seguimos. Esto lo voy a reservar aquí. Que luego nos va a servir para nuestro helado. Ahora vamos a empezar a rellenar los helados, que por eso os digo que es muy fácil. Porque mirad, es yogur griego. Ponemos. Rellenamos la mitad. Ahí. Ahí. Media cucharadita, que parece más, pero no, ¿vale? Media cucharadita de mermelada. Y ahora, de nuevo, lo dejo ahí. Para que se coman las frutas los niños. Ya lo he echado todo. Espérate. Y lo he puesto aquí y lo he esterado un pelín con esto. Luego, cuando ya se congele, les daré mejor la forma. Les voy a meter el palillo. Ahora mismo no se ve bien. Les voy a meter los palillos. Ahí. Y ahora lo dejamos en el congelador de un día para otro. Con el cuchillo raspamos un poquitín para que se ponga bien. ¿Veis? Yo lo he puesto aquí. Y lo vamos... Yo voy a echarle. Lo voy a dejar aquí. Y le voy a poner en el chocolate los pistachos, para que se vean. Le voy a poner un poquito, porque me gusta adornarlos por fuera también, ¿vale? El chocolate lo he derretido en intervalos de 30 segundos en el microondas. Para que no se queme. 30 segundos lo sacáis. Lo volvéis a meter, ¿vale? Así poquito a poco. Lo voy a poner aquí. Y ahora, pues solo sumergir el helado. Ahí, doblamos un poquito. Para que se cubra bien de helado. Digo, de chocolate. Ahí. Y lo sacamos, lo escurrimos. Y ya tenemos ahí el primero. ¿Lo veis? Y en caliente, en caliente templado que está, me gusta echarle unos poquitos de pistachos por aquí. Podéis utilizar almendra, lo que queráis. Pero aquí son unos apasionados del pistacho. Y los dejo aquí. Y con todo voy haciendo lo mismo, ¿veis? Desmordo. Raspo el... El poquito de sobrante que me haya quedado, de haberlo rellenado. Le damos la forma porque por donde está perfecto es por este lado, ¿veis? Y lo mismo. He cogido un vaso muy... Muy hondo. ¿Veis? Y así seguimos con todo. Hasta terminar. Y aquí os dejo pues ya la presentación. Que mirad que pintarla tiene. Le he puesto hierro para que no se me descongelen. Y le voy a tirar un bocado para ver cómo están por dentro, ¿vale? Ya veis lo fácil que se hacen, con ingredientes naturales, de los que tenemos en casa. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! La fiesta comenzó, comenzó, comenzó. El verano ya es...